¿Qué es la solución de Santa Lucía? Para ser, le digo, equilibrados y objetivos, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, ha dicho que no se va a afectar en nada económicamente el tema, lo coincide Diego Fernández de Ceballos, señalando que él tampoco cree que esto vaya a ser determinante y que vaya a provocar una catástrofe económica si se cancela Texcoco. Luis Miguel, ¿tú qué opinarías al respecto? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, te saludo con gusto. Evidentemente, si el adjetivo es catástrofe, yo creo que no. Bueno, el que podamos decir que no haya impacto, pues de verdad es que es muy aventurado. A lo largo de octubre, que es cuando esta consulta ha tomado, digamos, ha empezado a ganar protagonismo, tenemos un primer impacto. No podemos saber si todo se debe a ello, pero una parte significativa sí, en el tipo de cambio. El tipo de cambio había estado prácticamente quieto durante todo el año, incluso revalorándose, lo hemos comentado contigo, y en octubre, más o menos, el peso ha perdido 80 centavos frente al dólar. Además, ¿cuánto de eso corresponde al incertidumbre que genera el aeropuerto? Es imposible decirlo, pero una parte de ese movimiento del tipo de cambio sí está directamente relacionado con el directo o indirectamente relacionado con la consulta. ¿Por qué tomar como referencia el tipo de cambio, Pepe? Porque probablemente es el mejor barómetro de la economía mexicana en lo que se refiere a nerviosismo. En el tipo de cambio se notan los movimientos de capital, en particular entradas y salidas. A mediano plazo, quiero decir, dependiendo del resultado de la consulta, yo diría que vamos a tener que observar dos cosas. La primera es cómo se resuelve legalmente este tema. Y uno de los factores que puede influir al volumen de inversión extranjera que llegue a México va a tener que ver con cómo se califica, ya no el proceso de la consulta que decía Jorge Buendía, sino la resolución jurídica del resultado de la consulta. Un factor clave para atraer capital extranjero, para atraer inversión, es esto que se conoce como certidumbre jurídica y no es un tema menor. Yo diría que sería el segundo escalón que tendríamos que estar observando para ver los efectos económicos. Y un tercero, que es más de mediano y largo plazo, es suponiendo que ganara en Santa Lucía, es qué tan rápido se tiene el proyecto ejecutivo, cuántos grupos efectivamente anuncian su intención de invertir. Hay un escenario que podría ser, Pepe, que es gana Texcoco, pero el proyecto de Texcoco sufre o es sometido a modificaciones para bajar costos, literalmente para hacerlo más razonable. En todos los casos que impliquen modificación, creo que va a ser muy relevante la manera en que, desde el punto de vista de cambio del proyecto jurídica, se ejecuta. Yo diría, yo descarto la idea de Catarzo Fernández en que yo coincido con Diego Fernández Ceballos, pero yo diría, no es un tema menor, porque tratándose el mayor proyecto de infraestructura de la década, pues la manera en que se decida dice mucho del país y en particular de la próxima administración. Pues gracias, gracias Luis Miguel González por tu comentario, como director general editorial del periódico El Economista. Encantado, Pepe, a la orden, buena tarde. Buena tarde, gracias Luis Miguel González.